Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Las palabras inéditas de Ali Ibrahim Ceyhan, uno de los actores jóvenes y exitosos de Turquía, tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. El famoso actor afirmó que hizo un viaje interior sobre los momentos en los que tuvo dificultades económicas y que esas experiencias lo fortalecieron. Ceyhan dijo en una entrevista, cuando mis fans suelen ver mi vida llena de proyectos brillantes y estrellas famosas, pueden pensar que todo es perfecto. Sin embargo, como todo ser humano, he pasado por momentos difíciles. Hubo momentos en los que tuve un momento difícil, especialmente financieramente. En sus palabras, explicó que si bien comenzó su carrera siendo joven, tuvo un pasado lleno de dificultades. El actor contó en detalle cómo se esforzó por superar las dificultades económicas que atravesó y lo que le deparó este periodo. Ceyhan dijo, las dificultades fortalecen a las personas. Durante los periodos en que experimenté dificultades financieras, descubrí mi carácter, determinación y espíritu de lucha. Esos periodos me convirtieron en la persona fuerte y resistente que soy hoy. Destacó cómo el proceso de afrontar las dificultades le contribuyó de manera positiva. Estas declaraciones del famoso actor fueron vistas como una figura ejemplar entre sus jóvenes fans. La forma en que Ceyhan superó los momentos difíciles que atravesó y descubrió su fuerza interior se convirtió en una inspiración para sus fans. Estas sinceras palabras inéditas de Ali y Brahim Ceyhan también son notables porque muestran sus esfuerzos por crear apoyo y comprensión en la sociedad al compartir abiertamente las dificultades que experimentan las celebridades. La honestidad de Ceyhan transmite el mensaje a sus jóvenes seguidores de que es un hecho que todo el mundo lucha contra las dificultades. Como resultado, estas declaraciones de Ali y Brahim Ceyhan sobre los momentos en que experimentó dificultades financieras revelaron una vez más los esfuerzos de las celebridades por compartir su vida privada y su deseo de mostrar su fuerza interior para afrontar las dificultades. Las declaraciones de Ceyhan tuvieron un efecto cada vez mayor en la motivación de los jóvenes entre sus fans. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.